Hola, hoy vengo un poquito más tarde porque hoy me ha tocado trabajar, me ha tocado sacarme sangre y me ha tocado hacer cursos, así que hoy he tenido un día completito, completito, estoy reventada. Pero he venido para actualizar mis lecturas como las dejé ayer por la noche. Ayer por la noche terminé de leer, por culpa de Miss Bridgerton, la primera parte de los Rockets V de la Julia Quinn. Y bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho, ya he dejado la reseña en el Gurri y bueno, ya os hablaré también, un poquito más largo y tendido en el resumen de lectura del mes de febrero porque este mes voy a terminar muchos libros porque me está cundiendo, la verdad, me está cundiendo la lectura y nada, me encantó editar, edité muy poquito, edité muy poco, muy mal por mi parte, así que voy a tener que darme caña de España.